Nosotros tenemos el arma. Claude Martin. La hallaron en su casa hace como una hora. La misma arma que asesinó a Novi. Estamos seguros que ultimó a Frank. Eh, incluso Robert te lanzó un cumplido. Sin mencionar que me hiciste quedar como una escoria. Vas a ser una estrella. Vamos, te invitaré a una cerveza. Vamos. Vamos, buenas noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Paco! ¡Paco cosas! Ya veo. ¿Para dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eres más lista que yo. Cuando cierro los ojos... Todavía veo cómo pasó. Ya terminó. Soy millonaria. Tengo dinero. Lo está Jane. Todo terminó, ¿sí? Ahora que lo tienes todo, vas a hacer cualquier cosa para conservarlo. Sí, harás cualquier cosa, ¡claro! No. No es como tú piensas. No. ¿Tengo razón? ¿Ah? ¿No tengo razón? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo esperar? Cariño. Dímelo. Dímelo. Dime que puedo esperar. Dímelo. Escucha. Yo te amo. Yo... Yo te amo a ti. Te amo. Y tú me amas. ¿Por qué me escogieron a mí? ¿Por qué? Nunca quisimos que tú te hundieras. Basura. Tú... Tú me la presentaste. Me llevaste a esa exposición. Sabías que apretaría el gatillo, que cubriría todo. ¿Cómo supiste que llegaría hasta el fin? ¿Cómo diablos lo supiste? Conozco a mi Jane. Vamos, Andrew. Todos obtuvieron lo que querían. Tú recibiste tu dinero, éxito. Llegaste a poseer todo lo que deseabas. ¡Qué asistuta! ¡Espera! No, no, no. Tranquila. No. Había... Había dos armas. Había dos armas. Tú hiciste que Jane cambiara las armas después de que yo maté a Novi. Luego usaste la misma arma para matar a Frank. Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? No simplemente... Me incriminaste enseguida. ¿Ah? Ella tenía una coartada. Se suponía que ella estaba en Montreal. ¡Pusiste todo muy difícil! Le pusiste un ojo negro. Hiciste imposible la coartada. Entonces Frank estaba en la coartada, ¿cierto? Entonces... Tú lo mataste. No tuvimos otra opción. No tuvimos otra opción. Martin se pudre en la cárcel. Alguien tenía que hundirse. Estás confundido. Tú... Estás enferma. No, por favor. No, no, por favor. No. Dios. Te amo. Yo sí te amo. Por favor, espera. ¡No! Déjame explicarte, sí. Por favor, espera. No. No. Mira, lo que piensas de nosotras... No, no es. No hay nada. Llegaste en el momento inoportuno. Escúchame, yo... Yo te amo. No. No. Realmente, yo... 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 Yo te amo mucho. Perdóname. Por favor, perdóname. Lo siento. Perdóname. Por favor. Yo te amo más. No sé qué clase de negociación pueda yo hacer por su testimonio. Lo único que deseo es su garantía de que Andrew reciba un juicio justo. No sé qué clase de negociación pueda yo hacer por su testimonio. No sé qué clase de negociación pueda yo hacer por su testimonio. Su señoría, debo presentar excusas por mi acusación en este caso. Mi asistente Debra Tournier es sospechosa por el crimen de Fran Reuter. Más adelante será sindicada junto con Jane Clare y Andrew Garfield en una conspiración para asesinar a Norbert Clare. Este asesinato tenía todos los elementos para ser perfecto, pero algo salió mal. Yo solo puedo concluir que el factor humano que estaba pesando era mío. El fiscal de la corona que tiene ojos está ciego. Tiene oídos, pero es sordo.